La clínica móvil llevó la atención médica gratuita a los pobladores del barrio Carlos Núñez, ubicado en el distrito 2 de Managua, la mañana de este martes. Tenemos atención médica de pediatría, medicina general, servicio de farmacia a través del uso de medicamentos, atención odontológica, ultrasonidos abdominales. Entonces estamos brindando directamente aquí a la población, también se promueve lo que es la toma del papá Nicolau para la detección temprana del cáncer cervicuterino. Los habitantes de ese barrio también aprovecharon en llevar a los menores de edad a pasar consulta con el pediatra del Centro de Salud Francisco Morazán, quien brindó la atención requerida en la clínica móvil. Las principales morbilidades son procesos intestinales, cuadros diarréicos, parasitosis, problemas en la piel como escabiasis. Entonces vemos también niños que andan un poquito bajo de peso, entonces se les brinda la consejería, se les da medicamentos y sobre todo se les da seguimiento aquí en la Morazán, en el Centro de Salud. ¿Qué te pareció la atención? Buena. ¿Fue rápida la consulta? Sí, rápida. ¿Con quién viniste? Con mi hijo. ¿Qué tal el niño? ¿Qué tal el niño? ¿Qué tal el niño? ¿Qué tal el niño? Una gripe y una tos. ¿Qué medicamentos te dieron? De finramina y este jarabe para la tos. Cada semana las 80 clínicas móviles existentes en Nicaragua visitan los barrios en diferentes departamentos del país. Tania Joya, TV Noticias.